bueno pues estamos en un vídeo más por acá en el canal de sandra molina por ahí está sandrita la cuñada y andrea están tomando por ahí brindar porque brindar es preciso qué más y no se acuerda bueno pues acá bueno cuñada usted ya había venido a este lugar no vea por ahí no no le vamos a mostrar por acá traje el otro día mi amor y le gustó mucho este lugar bueno por ahí las chicas andan agotadas tanto sol y es que el sol de hoy estaba pero y así es y como el día de hoy pues estuvo bien cansado ahí las chicas andan bien que más porque por ahí vean a la cuñada se mira bien que más ay si es de canada con camisa manga larga todos todos pero está fuerte el sol pues yo siento que me siento así fue bien agotada como ay no se conoce bueno igual anda andrea ni se ha querido quitar la camisa también esa manga larga pero para que es bien tarde y no hemos almorzado es como un mareo esta agua la tenemos que vitaminarnos ahí le voy a pasar un huevo por ahí no se va tomando ay a mí no me pasa el huevo eso es un huevo ese es un huevo es agua a ver que es es como agua son los frescos son los frescos son los frescos que vienen aquí son los frescos que vienen aquí te miraba como si fuera huevo porque tiene algo espeso abajo ajá lo bueno que quiero poner a domito no me pongo los que vienen para acá ajá qué bonita esta silla le digo yo a Sandra miren bien bonita si bien bonita y el lugar verdad está bien bonito es un lugar muy bonito una lámpara una lámpara también una lámpara también chiquito pero bonito ajá es un lugar acogedor muy bonito y si ahí este tienen bien adornado ah por ahí estaban diciendo que lo que lo que está acá son originales vamos si ahí tienen como se llama cosas mayas si cosas mayas que dicen que son originales que no son imitaciones de las que venden por ahí en Antigua Guatemala o Panajachel igual es así verdad si 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 su carita su carita su carita entonces estamos esperando va si bueno pues por ahí yo le dije a Sandra me quiero llevar a la cuñada le dije a Andrea y a usted a que vayamos a degustar yo ya días pues los quería traer a ustedes acá en agradecimiento verdad de ahí que siempre han estado ahí ustedes apoyándome en mi canal entonces hoy les quiero recompensar algo de todo lo que han hecho ahí conmigo muchas gracias muchas gracias por la invitación la verdad que está bien bonito el lugar yo no conocía si yo solo les dije síganme ajá y la Andrea no sé yo creo que no conocía bien la Andrea si venimos una vez aquí si yo si había venido pero o sea siempre con usted si 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 por ahora le dije yo me lo voy a llevar ni Sandra sabía no sabía no no pero si ya me había traído ahí un día venimos solo nosotros dos no no en esa comida nos tomamos toda la comida y la llevamos y allá comimos conmigo si entonces por ahí queden al pendiente a ver que es lo que les pedía a ver si les gusta o no les gusta si bueno pues acaban de traer acá lo que hay tortillas no dan tortillas porque yo si quería si acá no dan tortillas pero mi amor quería tortillas vean por ahí no hay tortillas chicas agarren eso es solo el principio eso es solo el comienzo así que denle cuñada buen provecho hola Andrea ese es un pepino si pepinos agarren chicas que hay taquita si saben en confianza este aquí hay este es un gatillo rico y viene costilla y también un besito y viene mixto viene costilla de cerdo vienen alitas que rico se mira no está rico ¡Pruébelo! 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 Andrés vamos a empezar vamos a ir a ver por qué ¿qué es aquí? ¡está bien delicioso! ¡está bien delicioso! rico ya vamos a mostrar ahorita entonces cuando traigan el segundo y el tercero y el cuarto y el quinto plato así que de aquí no nos vamos ahorita amanecemos así bueno la cuñada no creía que faltaban más platos por ahí está puré tiene un sabor tan rico me encantó sabroso ¿está sabroso? todo por acá vamos a mostrar entonces este es puré aquí están las alitas las costillas pepino por acá trajeron el otro que son las alitas búfalo ¿verdad? y las otras y por ahí está el fresco de jamaica y Andrea ¿cómo se siente? rico sabroso que delicioso hoy nos sentimos bien convertidas ahí por el señor la voz el cuñado y está bien rico todo bien buen mismo con esta hambre que cargo pero siento que ya me voy a desmaiar coma tranquila me siento mareada sí el puré está delicioso trae un pesito adentro ajá eso es lo que más me encanta a mí el puré así como lo sirven acá bien sabroso a ver si cual se nos hace contentida chicas porque hoy nos sentimos bien bonitos sí ya días que estaba con eso se lo merecen dije yo me lo voy a llevar a un buen lugar y ahí está bien deciso aquel lugar aquel lugar disfruten disfruten ahí la Andrea quería echarse las alitas ahí en la mochila no es que se las lleve para acá jajaja la de ahí más sortita que es rica si me cae si bueno voy a agarrar una alita de esos paquitos la de la mejor y me dice cómo están y como siempre verdad acá en guatemala pues no puede hacer falta la tortilla porque acá el pan pues no no es como salsa picante la que tiene que ser bien rica salsa picante bueno búfalo pero no no yo no está bien no Andrea que nos dice le gusta o no le gusta mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm pero como está pues está bien rico la verdad que se lo merecen han trabajado duro y el lugar es la verdad que a mí el lugar pues me encanta me encanta este lugar es un lugar pequeño lugar pequeño acá verdad y aquí es donde le digo yo a mi amor que si nos casamos aquí nos vamos a casar bueno que aquí es en el segundo nivel solamente para pocas personas pero el salón está ahí abajo donde hacen los eventos verdad amor hacen los eventos para el casamiento 15 años sí vaya a la madrina pero la que va a entregar los anillos pero él va a comprar también y has hecho para atrás vaya que cambiaste de opinión porque la andrea me había asustado que ella quería ser dama pero como sólo en negro le gusta decirle me había asustado porque dijo que de negro iba a salir también sí como sólo negro usa y brandito estaba diciendo ahí que no que tal color y que tal color bueno pues vamos a ir llegando al final de nuestro vídeo porque a mí la verdad ya me dio hambre estar viendo ahí a las chicas comiendo dejen sus comentarios por ahí la verdad que el día de hoy pues me vine a consentirlas porque se lo merecen y gracias nuevamente por todo el apoyo ahí acompañándome siempre en los vídeos buen provecho nos vemos hasta la próxima bueno entonces llegamos a la casa a descansar después de un día largo de trabajo verdad por ahí está danielito y todavía eso le iba a decir quiero ver daniel ah pero ya no se le mira como tenía quiero ver atrás bien pero le ha estado bajando porque como ya se ha estado poniendo carne verdad ajá le ha estado bajando cortecito de pelo amigo y también les trajimos comidita y recibimos también alitas sí estaban bien ricas y se enchiló con una y fue a cambiar y le agarró otra que nos picó ¿te gustaron las alitas daniel? sí, lo que yo piera agua porque me picó ay le picó pobrecita, se enchiló ay sí pero nos cansamos Andréa ya andaba una botada sí, la verdad que sí fue el sol estaba bien fuerte y como en las motos si cae el sol ajá sabe que en carro no cae pero como seguramente dios ya lo van a arreglar sí, primero dios sí no andan zancúes también sí y andan bastante pero ya está bajando el agua ya de la calle ay sí ya pero habían más como estaba empozada el agua y así entonces el agua chuca ya más zancú sí, bueno hoy sí pues sí sí